Oigan, tenemos otra bomba, por favor, preparen los tambores, música de retención, comadres. Porque en este programa Chismenolag les hemos venido contando toda la huacanovela, que ya les dijimos que ya no va a ser huacanovela, va a ser huacaserie, porque ya hay dos productoras, Televisa con Osorio, y los que hicieron la serie de Luis Miguel, que quieren llevarla. Les hemos contado todo que ella ya tenía, los niños, los 100 inscritos en Miami, que remodeló la casa, que pues tuvo que quedarse, y ese último momento aquí dimos en exclusiva, antes que a los medios en España, a Córdoba. ¿Por qué? Porque el psiquiatra de Piqué, el psicólogo que no quiso ver cuando se lo propuso Shakira, terminó él viendo allá un psiquiatra porque se le entró una fuerte depresión. El día de ayer les dijimos en exclusiva que se les vio a él con su empleada novia viajando a Dubái en el avión, que aunque se comportaron bien, pero ya iba con ella, y la bomba de ayer fue que en el partido del Cosmos llevó Piqué a sus niños y rompió el acuerdo que tenía con Shakira. ¿Por qué? Porque les presentó a la novia, la noviecita esta de 22 años, que la tiene trabajando en sus empresas. Comadres, hoy tenemos una fuerte información. Les podemos decir que Shakira ya contrató a una abogada, Pilar Mañe, para que se haga cargo de este asunto. Y también te vamos a dar el nombre del abogado que Piqué tiene, que es Ramón Tamborón. Tamborero. Tamborero, exactamente. Gracias, compayazo. Estas personas son muy famosas porque están tratando de llegar a un acuerdo para ver quién se va a quedar con los dineros y, sobre todo, con lo más importante, los niños. Y quiero decirles que nuestras cucarachas españolas, Chávenler, y tuvieron acceso a un documento. Y la información que te damos hoy en Chisme No Live es que en este documento es el acuerdo que la misma Shakira le está proponiendo al señor Piqué para que lleguen a un arreglo. Y este documento, cámara para acá, consta de lo siguiente. Ella está diciendo que está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de sus dos hijos, Milán y Sacha. No solamente eso, comadre, a pagar cinco pasajes al año en primera clase para Piqué. No estaba el de la novia, nada más el de Piqué para que vaya a ver a los niños. Porque, como les hemos dicho, el plan de ella es irse a vivir a Miami el siguiente ciclo escolar porque ya tiene hasta los niños inscritos. También le está proponiendo que se podría él llegar a quedar cuando vaya a visitar a los niños hospedado en la casa junto con ellos. No en la misma cama. Bueno, no lo especifica el acuerdo que nuestras cucarachas tuvieran acceso. Pero sí en la misma casa. Y otra de las cosas es que los niños podrían visitar a su padre un mes completo durante el verano. A cambio de todo esto, también ella ofrece apoyarle con el 20% de... ¿Se acuerdan que él trae un cohete legal por un asunto que debe dos millones y medio de dólares en España? Entonces, ella le está ofreciendo que le podría ayudar a pagar esa cantidad. Todo esto es una situación, pues, delicada. Tenemos entendido, y aquí también te lo decimos en Chisme No Like, que este acuerdo, imagínense ustedes, comadres, se lo presentó Shakira el día de ayer jueves. O sea, que en este momento, pues, este, eh, Piqué lo tiene en sus manos y vamos a estar pendientes para ver si acepta. Estas son las propuestas que Shakira le hace a Piqué. Cuarta, ¿no? Yo creo que le conviene, ¿no? Le conviene aceptarlo. ¿Qué dicen? Sin duda. Sobre todo porque le va a ayudar a pagar los dos millones y medio de dólares al fin. Pues el 20%, 20%. Pues es una ayuda como quiera, el 20%. No, mira, mucha gente dice, ay, si por unos cinco, a lo mejor mucha gente va a poder decir, porque yo también lo pensé, ay, por cinco boletos de avión en primera, si Piqué sabemos que es millonario, pero acuérdense que él también ha invertido mucho dinero y ya de entrada, como les dijimos ayer, él ya no está volando en aviones privados. El avión es de Shakira, como le está pasando ahorita a Belinda, que ya no anda en avión privado. El avión era de Nodal, ¿no? Oigan, pues sigue creciendo esto de Shakira, como sigue creciendo... Esto también sigue creciendo. No, pero estoy hablando del caso. ¡Éxito, éxito! Como sigue creciendo lo del caso de Coco Levi. Coco Levi, otra presunta víctima de Coco Levi, sale Liz Cervantes, se llama, viene acá y alza la voz y también nos cuenta del supuesto acoso que sufrió por parte de Coco Levi. Aquí está. Mi nombre es Liz Cervantes y yo también sufrí abuso por parte de Coco Levi. Esto fue en el 2013, cuando yo fui a videocine como actriz. En general, a mí me caía muy bien, era una persona buena onda, que te hacía creer como si él tuviera todo el conocimiento del mundo en el medio. Empecé a ir cada semana a leer mis guiones y cuando me hacía comentarios de cómo ser actriz, me decía que para la otra semana debería venirme un poquito más destapada, más destapada, debería irme con un vestido, con zapatillas, un vestido, con zapatillas. Esa era la forma en que las actrices, incluso llegué a tener un curso de guión con otras personas, que aquí fue cuando me di cuenta que no era la única, que no era la única a la que él se sobrepasaba. Después él me manda mensajes que quiero leer textual. Él sabe que yo soy lesbiana, a mí no me gustan los hombres, nunca fue algo que escondí o que le escondí a él. En eso de la sexualidad no haces excepciones, you are exciting, o sea, tú eres emocionante, emocionante. Y yo le digo, jaja, no, no he hecho excepciones. Y él me dice, ¿y? Y yo le digo, ya, pero ¿por qué me dices you are exciting? O sea, ¿por qué me dices que yo soy emocionante? Y me dice, because you are for me, o sea, que yo soy para él, yo soy para él. Y me dice, bueno, ya no insistiré, besos. Y yo le hago este recalque porque yo quería saber, ¿no? Y le digo, jaja, eso se lo dices a todas, jaja, yo creo. Y me dice, ah, o sea, sí, se lo dice a todas. Te mando besos, voy a mumir, a dormir. Y le digo, está bien. Y se supone que yo iba a dormir, pero me sigue hablando y me dice, si estuviera segura que solo a ti, que es solo a ti, aceptarías. Y yo hago una cara de sorpresa, una carita de sorpresa. Y le digo, no creo, de verdad no me gustan los hombres. Ok, besitos, bye. El siguiente miércoles al que yo voy, me trató de besar. No solo me trató de besar, sí me rozó los labios, sí me besó la fuerza, sí me rozó los labios, sí me besó la fuerza. Me quité inmediatamente, sorprendida, no sabía qué hacer. Y él me dijo que yo debería estar pensando en eso de ser lesbiana, que mejor debería decir yo que soy bisexual para poder estar hablando de mis guiones en Cancún con él. Yo no supe cómo reaccionar. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.